bueno muchachos décimo séptimo programa de la youtube polémica esto ya estamos en la recta final cada vez cada vez la gente más interesada en el programa y hoy tenemos como invitado al campeón y que ganas y que goza juan muchas gracias por aceptar la invitación como vio un pequeño breve resumen antes de parar con jalón y con el otro cual como vio hermano la fiesta que hubo en medellín con mucha felicidad la verdad porque sin duda alguna se salvó el año se salvó el año porque es que tardan medellín venía haciendo un año perverso muy perverso bueno de antemano felicitaciones hermanos felicitaciones por el triunfo a toda la hinchada el poderoso sufrida hinchada y bueno y vamos con jano y vamos con juan jano hermano bienvenido al no le puedo decir que bienvenido muchas gracias hermano por estar acá a ustedes por invitarme siempre por poder debatir de lo que nos gusta que es el fútbol también pues aprovecho para felicitar a juan por ese título porque como hinchas creo que todos sabemos que ganar un título sea el que sea es la cosa más bonita que pueda haber como hincha y la verdad que sentí un poco de envidia porque la la fiesta que se vivió en el atanasio viéndolo también en el vídeo que subió juan al canal una locura o sea impresionante muy chévere y dan ganas cuando uno le gusta el fútbol dan ganas de haber estado en un en un espectáculo como no fue esa final de medellín contra cali bueno guan el otro guan hermano se vienen los octavos el primer partido contra cúcuta bueno y las sensaciones que le dejó este este esta final de copa no buenas noches buenas noches al tocayo juan a harold y a ti carlos ya todos los que nos siguen no felicitaciones al medellín yo dije cuando comenzó esa llave cuando ya se supo que el cali se metió a los finales y que medellín quedó por fuera que medellín iba a ser el el ganador de esa llave porque no le quedaba de otra como lo dice juan era lo que les salvaba el año y así se y así lo vieron a pesar de que el cali pues les presentó cara pero para mí medellín justo ganador y se lo merecen si no estoy mal creo que es la primera copa que ganan ellos de copa colombia con digamos en este formato en este formato a la primera que ganan y nada felicitaciones y en cuanto a nacional pues con mucha expectativa porque ahora sí se va a saber realmente para qué se hicieron los equipos y las finales ya se juegan a otra a otro ritmo y bueno con muchas expectativas esperemos que gane el mejor y ojalá sea nacional y que las hinchadas vean el fútbol en paz que es lo importante de este juan sí hermano bueno bueno vamos a hablar de vamos a hermano y estás y estás en el atanato girardó yo creo que me llenamos una fiesta completísima no voy a preguntar cómo la vio usted pero tengo que hacer un inciso sobre el cali el cali también justo justo finalista y no le alcanzó la gasolina el cali para mí un cali desconocidísimo en el atanasio lo intentó ya al final pero medellín muy bien puestecito sitio por sitio cano chapocano la verdad que jugadora cercano sé cómo lo digo allá hermano bueno sin duda alguna pues primero lleno prácticamente total 38 mil 800 39 mil 800 algo así de espectadores desde ahí se sabe que es una fiesta completa lo más importante viendo el fútbol en paz después es que la verdad de harold mismo lo dijo es ganar una final sin duda alguna es como lo más bonito que pueda ver lo que uno puede vivir con el equipo que uno ama entonces no es que la verdad medellín jugó bastante bien porque medellín sabía sabía que era esto nada y si medellín corrigió los errores que cometió en palma seca y se le plantó muy muy bien al cali cali como usted mismo lo dijo muy desconocido la verdad se juntó se juntó se juntó que llega el medellín llegó hasta final con los jugadores como la gran mayoría en un momento muy muy bueno esa defensa que en algún momento falló bastante ahora es muy buena y eso que han rotado porque cada vez no ha estado algunos momentos pero ha estado marulanda me parece a mí que están en zona de defensas y hay otro muchacho que que también es muy joven si él también están en zona de defensas didier moreno que arrancó muy mal de un momento a otro creció mucho en su nivel los laterales que los extremos que son a veces un poco fastidiosos porque no sueltan mucho el balón pero también aportan mucho entonces creo que la gran mayoría de jugadores llegaron a esta final en un momento muy muy bueno y eso también ayuda a que se haya conseguido el objetivo y hay que añadir también que yo que le di tanto palo al medellín por haber aislado a cada vez lo convocó para esta final porque lo más seguro es que yo pensé que no iba a jugar ya más por lo menos uno de este año con medellín hay que decir no sé yo creo que es más una algo que forzó ahí bobadilla pero hay que darle el merecimiento también así como se le critica al equipo también hay que decir que bien por el medecín hizo a un lado las presiones comerciales y dejó que cada vez se recuperará con el medellín para jugar esta final porque fue un pilar un pilar desde atrás sacó muy bien al equipo muy buena defensa y eso que no y eso que no hemos nombrado a rey que es otro impresionante el nivel de ese muchacho y que el tipo lesionado le daba con todo el equipo salió porque ya no aguantaba le daba con todo llegaba todo bueno por lo menos iba a todos los balones no 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 dejó ninguna gota de su voz sin 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 ir por todos los balones eso se peleaba con los defensas esos esos jugadores así no cojan una pero así no cojan una así pifes pero eso es lo que a veces uno le dice este jugador él es él es argentino él es argentino básicamente a medellín lo que le crecerá el partido del año para ellos eran de pasar o rajarse totalmente en el año y lo hicieron en medellín desafortunadamente en cuestión de la final de la liga les faltó o comenzaron a encontrar su juego un poco tarde sé que perdieron muchos puntos al principio porque si no ese medellín se hubiese metido y le hubiera dado también otro tinte muy bonito a las finales medellín en las finales pero se quedaron por por nada les faltó ese éxito para el para completar el finalistas es que eso decía yo antes de iniciar la grabación que para mí es el equipo más irregular unos estuvieron perversos otros estuvieron en el mismo momento en medellín por un momento por 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 todo el campeonato los a por los 20 los 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 trató comenzó no muy bien pero luego como a la cuarta tercera fecha muy bien luego bajó luego se recuperó con una goleada que nos metió a la américa pero luego bajó pero o sea era de pico no era de pico y al remate de este de este campeonato comenzó a irle bien pero no le alcanzó yo creo que ese el computa el computa le es de arrebatos de entrada yo siento que el cali es más de individualidades y de iber caicedo o juan ignacio dinero no hacen una clarita el equipo no surge yo lo que decía medellín ya es un equipo muy compacto no hablamos de ricaurte que es otro que también surge y surte mucho balón y aporta entonces creo que medellín como equipo es mucho mejor está mucho mejor formado que lo que es el cali actualmente por eso pues que al final se se da ese resultado y eso y eso hay que sumárselo a bobadilla creo yo que es el que le cambia la cara a este equipo por lo menos le da una identidad porque medellín no es que jugara mal o jugaba partidos muy bien o jugaba partidos muy mal pero le dio una identidad que realmente nunca la perdió sólo la embolataba que es el contragolpe medellín contragolpeando es mortal yo creo que bobadilla lo que más les trabajo fue la parte mental ahí eso es lo más clave y yo si quiero decir algo y eso para nadie es un secreto no es por ofender ni nada pero era un duelo de subcampeones entonces tenía un plus ese partido porque el que perdiera que en este caso fue el cali era como que ya el más subcampeón y el que nunca ganaba nada es la verdad entonces había esa espina de carajo tenemos que ganar algo entonces creo que ahí el de hecho carlos césar en el en el programa que yo decía otro subcampeonato más a la lista o sea es que esa es la sensación que deja y por eso era creo que para la hinchada era de ambas hinchadas era muy especial esta final claro y además que solo los dos equipos bueno hay uno que otro pajazo mental con pero son los equipos más antiguos que hay pues obviamente han disfrutado más torneos y que todos los equipos que que más son campeonatos han tenido no tanto por el de ellos sino por el rival de patio nosotros que dejas a esa sensación que que peca de cali la verdad yo soy yo sé que ya es una rivalidad entre américa y cali muy grande pero se queda cali cali en las finales como que se queda le pasó contra nacional y ahora le pasa contra medellín jugando bien porque este camino está jugando mal de para mí es uno de los mejores equipos o por lo menos con sensaciones de juego que entran a los ocho falta ver cómo entra cali en este campeonato si sin queda con la moral del piso porque ellos le están apostando el todo por el todo a esta a esta final de copa ellos van es con la liga sí pero ellos están apostando el casi que le están dando prioridad a la copa que a esta liga casi no más fácil no es nunca va a ser fácil pero entonces era lo más cercano que tenían a conseguir un cupo internacional obviamente los cuadrangulares son seis partidos más que los dos de la final ahí tenían más a la mano digamos ese es esa copa pero sí hay que decir que es fácil jaron para los equipos que tienen competencia internacional y es fácil porque ellos llegan a la última fase del torneo que el torneo se divide en tres fases grandes y llegan a la última los otros se la tienen que trabajar luchar y pelear como un hijo de madre sobre todo el ave para clasificar a los grupos exactamente entonces obviamente el torneo internacional desgasta el torneo internacional además cali no tiene nomina amplia y entonces no se había que ver yo veo al otro juan al maestre lo veo callado hermano no 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 pues escuchándolos fuerte y claro él les puedo yo aportar en ese en ese sentido el cali yo pienso que pues no por desmeritar al independiente medellín ni mucho menos porque pues ya conocemos desde el poderío que tiene y de lo irregular que es tal y como son los equipos también que estamos en las finales es un torneo muy irregular pero el cali yo pienso que por lo menos en ese último partido sentí que estaba muy condicionado y como que o sea no sé como que los jugadores estaban pensando era en las finales de la liga o venían cansados yo no sé porque sería un partido muy muy atípico como con el cali y sobre el final como que quisieron responder cuando llegó el gol del descuento pero ya estaba muy encima el independiente medellín y con el último gol de cano ya les terminó de rematar esa esa serie y en cuanto a lo del torneo de la libertadores el independiente medellín va a tener que tomar seriamente ese torneo pienso yo para su propia economía y pues para pues el independiente medellín no 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 tengo el dato de cuando fue la última vez que jugó libertadores hace como dos años tres años pues en fase de grupos como tal fue en el dos mil diecisiete pero en este año jugó la primera fase contra palestino que voló en la primera fase no entró si no alcanzó a entrar entonces como para que peguen el siguiente lleguen al siguiente nivel no a los grupos y pelear pasar a unos octavos y eso sería bueno ya bueno y también hay que decir que tienen que aguantar acá no es el jugador aunque tiene muy buenos dos jugadores el medellín pero claro es el jugador diferente y no sólo acá no porque es que medellín tiene una columna ricaurte el mismo arreg y lidier pues realmente medellín tiene jugadores muy muy buenos que forman toda la columna del medellín entonces pues realmente si se logran mantener todos estos jugadores y reforzar las otras piezas que faltan medellín está para cosas grandes realmente hasta el mismo hasta el mismo david gonzález que es un poco criticado este semestre pero yo creo que con esa experiencia que tiene y trayéndole de pronto una competencia muy buena que aporte también a los a los competencias que va a jugar pero también deberían dejarlo y es muy cierto y también hay que darle una mención de este campeón nunca termina hablándose de él pero al arquero de calia wallens la verdad que es un arquero raro no es un arquero que a veces me recuerda un poquito a dejar a no hace unas que no dice este arquero dios mío el pito como es que pide de esta forma y después hace unos tapadones de partidos quedó 5-0 por wallets hay que darle también el mérito bueno entrémos los muchachos en los ya lo que son estas llaves ya se ha sorteado el tanto que se esperó por un algo que se sabía no no quiero venirme ahorita arriba pero se sabía que el iba a fallar a favor de américa se esperó hasta el 5 de noviembre como dije yo el notipelota tas 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 el indicado se quedó con los capuchos al aire y bueno el hecho fue que nos toca el juan estaba juan maestro juan nacional estaba diciendo que usted cree que el lance de la muerte o no o como lo viste hermano yo pienso que yo creo que sí yo creo que sí porque pues empezando está el actual campeón sí que eso no es menos y pues doblemente campeón no en el junio ya que siempre va a ser campeón está el deportivo el deportes tolima que también fue campeón el año pasado el frente de la guerra y para ejecutar atlético atlético nacional que a pesar de que no está en la baraja de los grandes grandes favoritos pues es un equipo que piéntolo digamos un poco no como hinchas sino digamos siempre va a generar respeto si a pesar de que no es el equipo arrodillador de de hace 34 años atrás pero es un equipo que en las finales se defiende y esperamos que en este en estas finales por lo menos lleguemos o peleemos llegar a la final y pues el otro cual es al cucuta es un buen equipo y tenemos ese primer partido contra ellos donde atlético nacional tiene que en ese primer partido mostrar la jerarquía y ganando bien malo no sé cómo irán a jugar pero tenemos que ganar el partido porque en estos torneos o digamos ya en estos cuadrangulados en estos dos playoff que son tan cortos se tiene que sumar puntos desde el principio a ellos y entonces y vamos a estar de locales entonces no se le pide menos a nacional que ganen ganen como sea pero que ganen yo yo sí voy a voy a apartar de un poquito de su opinión porque yo creo que los grupos están parejos hermanos claro usted tiene toda la razón el interior es el actual campeón y tiende a favorito yo diría que nacional también el favorito no sólo por el nombre por nacional porque realmente al final el nombre nunca hace nada pero es que es una de las mejores nóminas del país de todos también hay que tenerlo ahí pero pienso que el cali llegó muy bien el cali de pronto se queda ahí como en la cuerda floja por esta final con medellín pero el cali entró muy bien santa fe entró muy bien y pues listo américa que hoy segundo con los mismos puntos que nacional pero obviamente nacional con la caja que el cuadro con el medellín quedó primero pero ya los octavos no van a tener al medellín para cuadrar cada entonces yo creo que quedó equilibrado yo américa no lo veo como favorito o sea yo quiero que américa gane y tiene con qué para ganar pero me salgo de ese grupo de los favoritos eso resulta haciendo un poco daño a veces y yo creo que jaron lo puede decir el daño que le hizo a millonarios el torneo pasado jerarquía a veces pesa la camiseta algunos jugadores entonces yo prefiero ayudarme de y no sé jaron y juan juan como como voy a pagarle primero don paso juan como lo ven ustedes allá desde la barrera bueno la verdad pues sí son grupos bastante bastante parejos pero pues para mí sinceramente el de la muerte sí es el de nacional tolima junior cucuta porque es que están los dos más recientes campeones entonces pues y sin duda alguna nacional siempre impone miedo entonces que realmente para mí es el grupo de la muerte pero por junio y tolima porque el resto yo estoy por el lado de que están muy parejos porque sí bueno que junio creó dos veces campeón y tolima en la anterior pero es que actualmente el nivel de todos los equipos que o sea está demasiado parejo tres equipos de gran nivel en el a y tres equipos de gran nivel en el b obviamente sin desmeditar al cúcuta y a la alianza a la alianza petrolera que también clasificaron por algo tienen sus méritos y seguramente no va a ser fácil jugar contra ellos ni el local ni de visitante en esos cuadrangulares pero son tres equipos grandes y de gran nivel en este momento y dos pues que no tanto pero que también la van a dar guerra entonces me parece a mí que eso son dos grupos muy parejos siento que van a estar muy buenos porque va a haber enfrentamientos en todas las fechas que van a llamar mucho la atención y no sé pues la verdad que pinta muy buenos esos cuadrangulares lástima que qué tal qué tal donde no hubiera estado cúcuta y alianza petrolera sino millonarios y medellín imagínense esos cuadrangulares y la verdad yo yo opino lo mismo y no es por tirarle vainas a los chicas del cúcuta o de alianza pero hubiese sido espectacular que millonarios y medellín estuvieran dentro la verdad hay ahí sí que hubiese sido gran completado el ramillete de los equipos históricos históricos no hubiera habido partido malo y además que así hubiese llegado mal medellín o millonarios o colgados las finales son diferentes esos para finales cualquier equipo se crece porque a millonarios le perdonan a medellín no le alcanzó pero hoy está esperando un título de copa y no quiere decir que haya sido un mal equipo por esos altibajos tan barracos pues no le alcanzó al final además que hay que decir también yo decía que con 29 central y no siento con 32 es tan irregular el torneo que y del octavo al primero hay tres puntos es que llegamos dentro del irregular del torneo el nivel como tal es muy parejo fue muy parejo entre todos estos equipos entonces por eso mismo es como yo como hincha del atlético nacional obviamente me gustaría ver al equipo ganar nuevamente pero no puedo decir no si ya nacional esto ya lo tenemos en el bolsillo porque o sea estamos muy parejos estamos muy parejo yo ahorita digamos y si me ponen a decir no este equipo fijo finalista no no tendría digamos desde el grupo a donde estaba nacional yo pienso que si hacemos bien las cosas estaría entre el junior y el atlético nacional las cosas y en el del b estaría si el américa es aplicado con y le juega y juega digamos como jugó contra nacional contra el junior contra el mismo deportes tolima yo pienso que el américa también es otro de los que va a pelear llegar a esa final y y santa fe pues no sé santa fe yo siento que vamos a ver vamos a ver qué pasa con santa fe porque una cosa fue digamos vamos a ver si ese viento en la camiseta les alcanza yo pienso que con el primer partido que tiene santa fe ahí vamos a saber realmente santa fe que que no tengo una propuesta y estoy exactamente igual que tengo les tengo una propuesta que cada uno diga así pues obviamente es un pronóstico que no debe estar muy alejado de la realidad pero quién les parece a ustedes en cada grupo que va a ser el mejor el que va a pasar a la final y quién va a ser la decepción en cada grupo me parece a mí que puede ser un dinámica antes de contestarle yo voy a hacer un otro inciso con lo que juan decía juan nacional decía y es que hermano a todos los que están ahí excepto a cúcuta américa le ganó a todos a nacional a tolima a junior alcalia santa fe y alianza excepto el cúcuta fue el único que está muy venido arriba carlos espero que voy a hacer la conclusión de la frase pero en un momento que no era favorito ya por eso hago el inciso pero como dije ahorita los los de estos cuartos de pinoa estos cuadrangulares son otra cosa diferente apagón y ahora respondiéndole a juan me tomo yo la palabra primero el burro por delante para hacer hermano es muy difícil para mí desprenderme la camiseta y decir cali o decir alianza o decidir santa fe yo veo yo estoy confiado en mi equipo yo veo que américa o que guimaraes que tanto palo le he dado guimaraes encontró el equipo y los jugadores están respondiendo hoy en las historias de américa en instagram mostraron hacer esta cumpleaños guimaraes y vía el equipo muy unido en torno al técnico yo pensé que era había más distanciamiento mentira y el equipo muy unido en torno al técnico entonces me gustó mucho eso eso no quiere decir que vamos a ser campeones no para nada pero si da buena sensación como esa unión yo diría américa y digo por el lado del grupo a que a mí me hubiese gustado que américa hubiera quedado en el grupo a porque no me aguanto más la mofa de américa quedó en el grupo b no me aguanto más ya estoy hasta aquí de eso y no quiero una final nacional américa hubiese preferido que el cali estuviese allá si no fuera el nacional de pronto el cali obviamente pues nosotros llegando a la final ahora falta que nosotros lleguemos allá no y no fuera nacional cali pero quiero una final nacional américa y la y la excepción de cada grupo la excepción para mí va a ser el cal y el otro grupo y yo creo que sí es que cúcuta la tiene muy difícil cúcuta la tiene muy complicado ya digo el cali no por por la tiria que le pueda tener yo al rival de patio y no por lo que mostró en sobre todo en la final la verdad es que para mí es un desconocidísimo cali con medellín sin quitarle el mérito a medellín porque también hay que decir otro inciso que el medellín en mucha parte hizo ver mal al cali no tanto fue que el cali hizo mal sino que el medellín hizo verlo al cali ahora sí ya acabó mi monólogo no sé qué dice el juan de de guin para mí del grupo a el que pasa yo creo creo que tolima es el que va a dar la sorpresa y la excepción va a ser va a ser cúcuta porque es que pues si es de la verdad muy muy difícil dígalo dígalo pobe o sea de nacional no 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 sino que pues porque es que igual la verdad a mí por lo menos a mí el juego de junior y de nacional no me convence pero pues hay que esperar igual lo que decimos en este en los finales cualquier equipo se puede crecer entonces hasta resulte clasificando cúcuta uno no sabe entonces bueno y el grupo b para mí yo creo que santa fe es el que pasa y el que se menciona así de esa alianza porque la verdad entró bastante mal hubo bastante bien una parte del torneo pero entró muy muy regular y igual bueno y juan juan qué piensa al nacional yo 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 creo que sí que que va a pasar a américa américa así digamos juega aplicado porque ya les conoce la medida de estos equipos con los que va a jugar y con los que están en las finales y si todos hacen su tarea como lo hicieron en esos partidos américa yo pienso que se va a meter se va a meter con jerarquía por actualidad por juego por conocimiento en los equipos que va a enfrentar yo pienso que el américa va a ser el finalista del b y decepción de ese grupo yo yo creo que también le compro la opinión a carlos con el deportivo cali no lo veo como tan tan fuerte como como en fechas anteriores antes de cerrarse en las finales y en cuanto a la nacional 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 tiene que ser finalista y punto final antes de que responda harold su propia pregunta y puede ser un sofisma el partido contra los dos partidos contra medellín del cali puede ser un sofisma no puede ser que el sofisma que el cali al final en los octogonales en los cuadrangulares lo haga diferente no pero la verdad es que dejó mucho que decida de cali que pena empezar pero no pero no faltó juan que diga era la decepción del grupo de nacional así que la expresión de sección cuál es el otro que está tolima juniors bueno pues digamos haciendo hay un paréntesis yo pienso que la guerra sin desmeritar a cúcuta ni al tolima porque pues el tolima también en los últimos en los últimos dos años hemos tenido partidos muy cerrados con el deportes tolima pues ellos nos eliminaron de la copa le ganamos en la liga ese partido pero con lo justico pero yo pienso que la guerra va a ser con el junio con el junio va ese partido se van a sacar chispas los dos equipos y la después de excepción como tal no yo pienso que está dentro de los porcentajes en cúcuta yo pienso que cúcuta no logrará pasar del último puesto en ese grupo ahora sí pues yo voy a ir un poco más en contra de lo que dicen ustedes para mí en el grupo a pasa la final en tolima y la decepción del grupo es el junio para mí el junio no le va a ir bien y en el grupo b para mí pasa la final el américa y la decepción y la decepción va a ser santa fe pero esa pregunta se los voy a hacer yo también ustedes es si por ejemplo no queda ni el junio ni nacional en el finalista en la es un fracaso la temporada y si no queda en el grupo b américa o cali es un fracaso la temporada porque yo diría que el santa fe el santa fe con ese envión que tuvo salvo el semestre para mí de pronto de potencia santa fe quiera que quiera ganar lo que pasa es que santa fe en todo el año hizo muy pocos puntos hermano entonces creo que para salvar el año santa fe campeón tiene que ser campeón pienso yo pienso yo no piense de pronto usted que ya con lo que hizo salvo el año que se alejó de la vez ok o estoy siendo demasiado cívico yo en juzgarlo no sé yo pienso que fue de verdad tan malo en el comienzo de año y el primer semestre fue terrible y el segundo iban muy mal hasta la fecha 8 9 entonces creo que pues con esto que lograron hasta ahora hicieron que no fuera tan desastroso así pero perverso el año pero sí creo que para salvarlo tienen que al menos al menos llegar a la final pienso de pronto si el silencio junto también sabe por qué hay que pensar en la reclasificación ya santa fe no le alcanzaría torneo internacional si no estoy mal en la reclasificación en la reclasificación ahorita el que tiene la batuta después de millonarios y el júnior es es quien en la prima solima solima y américa están empatados con un punto 76 y está a 5 puntos el cali ahora por parte de américa si no me parece que si les va mal sea fracaso porque año tras año temporada tras temporada han ido mejorando entonces cada vez van van aumentando el nivel entonces se ve un poco más de proceso ahora tampoco pues que hagan el oso en los cuadrangulares así puede ser considerado fracaso porque porque la hincha de américa exige mucho pero pero no creo que vayan a hacer el oso y hoy con lo que han hecho pues yo creo que ya es un buen adelante un buen proceso entre los de los pongo yo comenzó en américa que desde el 2009 hasta 10 años de 2009 2019 no quedan campones campeones y un fracaso para américa entonces tenemos que ser campeones y así ganemos el cupito internacional tenemos que ser campeón de ciudad y si no somos campeones fracasos aquí en el mundo desde el mundo no sé lo que todo lo que tú preguntas carlos yo pienso que fracaso va a ser para para el grupo como tal no para el equipo que no llegue a esa final y la gana lo que es nacional lo que es el América, el Cali el mismo Junior, el Tolima el Santa Fe pero digamos que más fracaso sería como tal para estos equipos grandes que están ahí metidos que se llegara a dar una clasificación atípica del Cúcuta y de la Alianza, eso si sería un fracaso para los que están ahí no, y ahora, ahora imagínense esa final y eliminando a todos esos grandes que están ahí metidos eso si sería una Cúcuta Alianza Petrolera a la final sería una una final Tolima y que Cali vuelve y la pierna yo si creo que si Nacional no pasa a la final y bueno, no sé si campeones pero si no pasan a la final, si es fracaso porque Nacional ha sido muy irregular y se esperaba mucho, mucho de Osorio y del equipo y en muchos partidos no consiguieron mostrar lo que lo que pretendían que tanto Juan decía que lo que mejor dicho que los 50 entrenamientos y eso en muchos partidos no se vio entonces si Nacional no logra consolidar eso los cuadrangulares creo que hasta puede estar rodando la cabeza de Osorio es que eso es lo gracioso porque Nacional llega de primero llega de primero con una gran diferencia de goles gracias al señor aquí gracias a Medellín una gran diferencia de goles pero uno no puede decir que Nacional es sólido que Nacional se ve fuerte ni siquiera fuerte en su casa porque ha perdido partidos en su casa entonces aparte de la buena nómina que tiene eso es lo que uno como que porque no mantienen una nómina exacta para todos los partidos todos los partidos cambian de nómina ese es el volado de Osorio que es Osorio nosotros desde la hinchada de Atlético Nacional ya se le exige a Osorio que que ya el tiempo de jugar a al científico loco tratando de de cambiar los roles de los jugadores y los jugadores en cada partido ya se terminó ya tiene que colocar al equipo que es que él va a dirigir para llegar a la final y a ganarla y eso lo tiene que hacer desde el primer partido que va a ser contra el Cúcuta él ya no tiene digamos más la vela de seguir inventando y de tratar de buscar un equipo porque ya ha tenido bastante tiempo para para él ya tener su su equipo como tal y después de ese partido contra el Cúcuta ese equipo que él coloque ahí como titular tiene que ser el que llegue y pelee las finales básicamente eso es porque si no consigue eso definitivamente si estaría fracasando Osorio en ese sentido hoy hoy Juan y yo nos estamos entendiendo a la perfección será aroma de final o qué Juan pero yo sí les digo una cosa con lo terco que es Osorio y con lo y con porque él va a morir en la suya Juan yo lo digo Osorio muere con la suya para mí no va no va a cambiar así o sea dejar una sola nómina en todos los partidos ese man no es así él no tiene ese pensamiento pienso yo no capaz que no sé entonces se va a estrellar porque se va a estrellar nosotros porque pues digamos la vaina y la gala que nosotros le podemos tener a Osorio es porque él ya estuvo en el Atlético Nacional ya lo conocemos sabemos cómo juega sabemos que él sacó un equipo básicamente de la nada y lo convirtió en el equipo ganador del 2016 que básicamente dominó el torneo local y fue nombrado a nivel internacional y por ese lado le tenemos mucho respeto a Osorio y sabemos que él conoce es estudiado pero digamos la tercera un desconocido un desconocido que llegue con esos chistes no se lo aguantan pero también hay que decir Juan Juan Nacional que eran otra camada de jugadores ¿no? Sí, claro digamos él repotenció muchos jugadores jóvenes jugadores digamos que estaban en un momento de su vida deportiva de que con la enseñanza que les colocó Osorio los llevó al siguiente nivel pero al principio él no digamos no se le dieron las cosas fue algo similar a lo que está pasando en este momento pero llegaron digamos con el tiempo recurrentemente las cosas repotenció muchos jugadores como como lo fue Berri o Armani jugadores que básicamente estaban siendo suplentes y él los puso titulares y salieron adelante bueno muchos jugadores y a veces uno no sabe es muy cierto lo que dice Juan y a veces uno no sabe hasta qué punto realmente son los jugadores son el técnico esa es una línea delgadita porque ve a Bobadilla Bobadilla con Medellín son los mismos jugadores del comienzo de la temporada de pronto variaciones como que unos quedaron titulares otros suplentes pero no sé si Juan piensa o sea Juan Medellín piensa lo mismo que yo ahí si se le ve la mano a Bobadilla no sé Juan qué piensas si es que eso es lo que uno nunca va a saber lo que es el interior del equipo eso siempre siempre es de especular especular entonces pues puede que sí que le envió anímico o básicamente se le pararon al anterior técnico eso es lo que uno no sabe pero es que siempre se le va a ver la mano de cada técnico al equipo siempre se va a ver pero esas son las cosas que uno nunca va a entender la verdad esa línea es difícil decir no es hace parte hace parte más del trabajo del equipo hace parte más de por ejemplo con opa por ejemplo con con Barcelona con su momento con Guardiola que si era el equipo de Guardiola o era el equipo de Messi eso uno nunca sabe realmente pero bueno yo solo espero que la financiación de la América venga ahora les quiero hacer una pregunta pues más a Juan que están desde la tribuna como se dice y a Harold digamos ustedes sí porque digamos yo voy a decir yo quiero que gane Nacional y Carlos va a decir yo quiero que gane digamos ustedes digamos dentro que ustedes digan no va a quedar campeón tal tal equipo o cual quisieran que quedara campeón el Cúcuta el América o sea que ustedes quisieran ya que ninguno de sus dos equipos está usted diga bueno que quede campeón este equipo de los ocho que está ahí metido yo pongo yo pongo aquí eliminar participantes a ver qué dice no es presión no es presión no yo dije yo dije que la final era Tolima América para mí que la gane gamero pero esto está muy ardido con nosotros porque le ganamos dos veces allá no 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 tiene nada que ver es por joder ¿qué dice los juegas en Medellín? bueno a ver a mí me gustaría que la copa obviamente se quedara en Antioquia pero yo también quiero que no pero es que pero en Medellín no es nacional en Bigado en Bigado no está en competencia pero pues sí yo la verdad a mí sí me gustaría que gamero se pueda quedar con otro título no también Tolima entonces ellos muy reticentes y el final viví usted ¿cuánto? Tolima ¿tú quieres? Tolima Santa Fe ah no yo ya lo había dicho sí Tolima Santa Fe bueno yo sí no 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 finales ni siquiera no hermano y fuimos primero y segundo vamos a vamos a jugar por el tercer puesto que sea no por mantener la categoría de la Ote mira pues qué buena charla la verdad felicito de nuevo otra vez a Juan a Juan Marín gracias por el campeonato la verdad es que yo no sé qué es eso no tengo ni idea desde hace 10 años bueno no sé qué es el lucerito de la B lo tomamos como un triunfazo incluso lo voy a decir yo he vivido de los 15 títulos que tiene América yo vi los títulos oficiales que tiene América yo he vivido 14 y nunca he celebrado uno como celebré el ascenso por eso les digo y eso que no fue título eso fue el partido que ganó porque el título al final pues se dio luego pero necesitamos sí o sí un título entonces sé lo que es lo importante para un equipo sobre todo un equipo grande reafirmarse como grande no solo en Colombia porque como eso da paso a Copa Internacional sino también en el continente y lo felicito por eso hermano porque eso no es solo uno que ha campeonato eso representa muchísimas cosas para el equipo la participación el poder mostrarse a nivel internacional que entre más dinero las arcas poner un equipo más competitivo y a uno no quedarse tan retagado que hubiera fue un proceso que ha hecho poco a poco el Tolima también entonces felicito de nuevo a Juan hermano muchas gracias por atender nuestra invitación muchas gracias a usted por la invitación muchas gracias a la verdad con mucho gusto hermano a Harold a Juan también ah bueno antes de despedirnos marcadores para el próximo fin de semana voy a comenzar por el campeón Juan vamos a hablar solo de América y Cali América y Nacional o para no estén mucho ¿cuánto cree usted que queda Nacional Cúcuta? bueno ¿quién va titular en el ¿quién va local en el partido? Nacional Nacional en el Atanasio a tener la vuelta yo creería que Nacional sí se va 1-0 y bueno y de la América en América ¿contra quién juega? América Santa Fe América en Bogotá en Bogotá por ahí me voy a ir con un 2-2 para nosotros es un buen partido es un buen marcador Juan ¿qué dice? ¿también lo mismo? yo dije que 2-2 también en Instagram dije que 2-2 Santa Fe América aunque también le decía a Carlos que después pensaba que de pronto va América y les ganan en Bogotá Santa Fe pensaba eso pero me mantengo también 2-2 queda ese partido de Santa Fe América y el partido de Nacional Cúcuta yo dije que gana Nacional 2-0 ¿y 2-1 2-1 Nacional? bueno entonces empecemos con la casa yo digo que Atlético Nacional yo no sé tiene que ganar sí o sí 2-0 con goles de Tutunendo con goles de no sé quién con dejarla en barrera el que sea pero que los meta de no sean goles pero tenemos que ganar el primer partido pues que nos la tiene montada la tiene montada Tutunendo a los dos hermanos hasta la Ciudad de América a paso que vamos quejanos a paso que vamos pone a cuadrado de delantero y es el de los goles imposible que el Cúcuta nos vaya a ganar otra vez y ya en esta clase de distancias esperemos que bueno ese fue un partido algo extraño ese frente a Cúcuta en la liga no Nacional gana 2-0 y en cuanto a el América y Santa Fe ese marcador 2-2 también me ronda la cabeza yo creo que va a haber empate en ese en ese partido o sí empate yo creo que 2-2 yo firmaría ese empate que están viviendo ustedes pero yo me inclino por un triunfo de la América yo me inclino por un 1-2 a favor de la América y en Nacional Cúcuta yo digo que queda 3-1 cada nacional con un gol y el gol de Cúcuta es el de Cúcuta es el de Cúcuta yo muchachos muchísimas gracias muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y felicidades por el campeonato muchas gracias a Juan muchas gracias a Juan Nacional y a Jaro el hermano y a Fútbol en Paz recuerden que somos rivales enemigos suscríbanse al canal de todos abajo en la descripción vamos a dejar el canal de todos el de los dos Juánez el de Jaro en el mío y muchachos ¡Llega América carajo! ¡Vamos Verdon éxitos en estos cuadrangulares que les vaya muy bien y Fútbol en Paz y Fútbol en Paz y Nacional y América a la final y vamos vamos por esto